Presentado por Nextel Yo antes no era un pez ¿Cómo se volvió pez, Irma? En silencio, nadando Buenas noches ¿Ya está la cena? Cada vez menos aire Cuando el miedo te ahoga No podía respirar ¿No fuiste a la universidad? Siempre estaba ahí, para él Irma no vivió en panza Panza, se trata de anatomía Creo que yo te puedo ayudar ¡Ya no te gusta! No pudo encontrar el camino ¿Con quién estabas? Se busca escapar como sea ¿Por qué no te molesta? ¿Por qué no puedo estudiar? Siento que me voy a volver loca ¡No eres nada! ¡No eres nada! ¡Irma! Irma de los peces ¡Vete a la mierda! Asesinos 3 A veces el corazón habla con sangre